Yo no te hablo de ninguna bichimiche 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 Yo no te hablo de ninguna bichimche Yo no te hablo de ninguna bichimiche Yo no te hablo de ninguna bichimiche le tocó perder ¿entiendes? le tocó perder yo creo que muchas personas de ese tipo de ambiente piensan que mi primo está solo que él va a salir de la cárcel y ahora lo van a coger y le van a hacer aquello, lo otro bueno, a esas personas les digo que eso no va a ser así el que toque a mi primo el que toque a mi primo va a tener que pensar que me está tocando a mí así que espero que piensen antes de lo que vayan a hacer cualquier cosa de todas formas eso no es lo que más me preocupa ahora ese tipo de abuso que se crea en sociedades como esa por los evacuados y por toda esa pila de cosas mi primo no es evacuado ni es nada de eso ni tan siquiera religioso él no tiene ni mano dura ni tiene nada estoy teniendo problemas aquí de conexión deja ver bueno lo que me dolió no fue eso a mi primo le echaron 15 años por buena conducta le rebajaron los años y a mi primo lleva 9 años preso buena conducta eso lo pueden las personas de las autoridades de Cuba lo pueden constatar lo que me molesta de ese gobierno racista de mierda es que no hayan dejado salir a mi primo que además está está a punto ya de cumplir con su condena para ver a su madre eso ustedes los hacen porque son unos racistas de mierda esto se lo estoy diciendo a todos a toda la gente del gobierno de Cuba que hacen este tipo de mierda a mí quítenme de la radio quítenme de la televisión yo sí sigo diciendo abajo bloqueo pero abajo el gobierno de Cuba abajo todos los racistas del gobierno de Cuba abajo con ellos ustedes son los que más han robado toda la vida una partida descarada y delincuentes todos racistas de mierda abajo el gobierno de Cuba quítenme de la radio quítenme de la televisión quítenme de todas partes ustedes no sirven para nada el pueblo lo que tiene que salir es salir para la calle y romper todas las tiendas esas de mierda y romperle la cabeza a todos ustedes descarada a partir delincuentes me está pareciendo que yo estoy de mala racha mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha yo pude pensar en un problema en raza le tiran lo guay y tampoco se pasa siempre la vemos de mano con la amiguita se miran de frente y se sacan la lenguita a cualquier oriente ya se hacen la visita la no solita esa es rajita vamos yo no te hablo de ninguna bici bici y pula con los guay y pula con los miches ni blanco rojo ni negro no está por ahí pula con los miches y pula con los guay vamos yo no te hablo de ninguna bici bici bici